Bisuete desde siempre anda buscando el ideal del fútbol. La velocidad pausada sin caer en la imprecisión. Usando el ancho del campo para atacar, desbordar y guardar la pelota. Los minutos que hacen falta para respirar, cerrarse y achicar terreno. Apenas se pierde el control del balón. De ese modo, juega cuando ataca y lucha cuando defiende. Bolivia renovado con su entrenador que sigue. El doctor Azcar Gorta va a presentar lo mejor que tiene Bolivia. Nosotros igual presentaremos lo mejor. Pero es muy importante que nosotros retomemos la senda del triunfo en esos partidos. Y eso es lo que vamos a hacer. Ecuador en el amistoso ante Bolivia. La de siempre. Marca activa. No retrocede sino que ataca al balón y espacio. Defensa individual, más estructura zonal, más mecanización colectiva, más incremento del ritmo de juego. Lo más importante no es ver lo que hace el rival, sino anticipar lo que hará. Disminuye distancias entre líneas. Eso le digo, vengo entusiasmado, con gran responsabilidad sobre mis hombros, pero vamos a pasarle esa piedrita que siempre existe. Vamos a pasarlo. Ecuador al estilo bisuete. El técnico elimina las posiciones rígidas, las funciones unilaterales. Equipo que asume una identidad sin dejar de atender el lado estratégico. Defender o atacar. No se puede disociar esos dos momentos. Liturgia del toque con dinámica orientado a distraer, para crear peligro de contraataque. El funcionamiento al ecuatoriana sostiene al equipo. No depende de un jugador providencialmente inspirado.